¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Te pido un vacío en mi corazón, pagarías sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pátale divino que sempra en el cielo Sería como un cielo quebrada por la valla en el cielo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? El día partido en mi corazón, pagarías sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor